Hola, mi nombre es Sara Mijangos García. Nací en 1994 en Bilbao. Es por eso que además de castellano, también hablo euskera. Ah, y como no, también inglés. He estudiado comunicación audiovisual en la Universidad de Mondragón. En el futuro me gustaría trabajar en la industria del cine, más concretamente en los efectos especiales. Por el momento he hecho cortos de ficción. Reportajes. Documentales. Algún que otro programa de televisión. Y hasta un poco de animación. No son muchos trabajos, pero tampoco me ha dado tiempo. Es por eso que necesito vuestra ayuda para poquito a poco ir ampliando esta lista. Pero ahora pasemos a algo más entretenido. Como ya he dicho, mi gran pasión es el cine, pero también me encantan las series. Un sueño por cumplir sería, ¿por qué no?, conseguir un Oscar. ¿Os imagináis? Deporte. Soy muy aficionada al deporte. Me encanta verlo. Y por supuesto, también practicarlo. Durante muchos años compaginé los entrenamientos con los estudios y el trabajo, lo que me ayudó a aprender a administrar mi tiempo y a trabajar en equipo. Me encanta viajar. Me gustaría algún día poder llegar a conocer todos los rincones del planeta. Para que acabéis de conocerme, qué mejor que la persona que más me conoce para que diga las palabras que mejor me definen. 1, 2, 3, responde otra vez. Saber estar divertida, optimista, sensata, agradable, generosa, humilde, empática, simpática, trabajadora, constante, madura. ¿Cómo se nota que es mi madre? Bueno, esta soy yo. Si os ha gustado, podéis contactarme por email, podéis ver mis vídeos en YouTube o seguirme en Instagram. Muchas gracias y hasta pronto.